Música Doblando la ley, haciendo puré Voy a los AP, me olvide mi name Vacilo con Creepy, escribo Believe Me Tu cuerpo con Milky, ella si me gusta si juega con Christie Hago Rock and Roll, lo hago por Ella me lo dio, y me enamoró Sigo en la calle, no corro con nadie Encima de mi madre, no se pasa en nadie Me acuerdo que antes yo estaba, vendiendo la cocaína Ahora estoy facturando, aplicando la nueva doctrina Ordeno mi cuarto a la tarde, porque yo sigo de gira Me gusta la calle, me gusta el calor, pero mala vecina Llegamos, humo en la sala Chico en el PK77 y perras malas Entramos, quien nos para Es hijo de puta, tira pero no me dañan Oh, quienes son, fui yo quien los apagó PK77 brillando con CRO Ahora cuento papeles, no se que mierda hace vos Tu perra esta atrevida, quiere sentir mas calor Que, que, como lo partes Tenemos gente prepara para bajarte Que mis muchachos se cansaron de esperarte Que de esta mierda ya no pueden rescatarme Lo sé, dame champaña a Rosé La perra esta caliente, quiere tener mi caché Los giles se confunden, dicen que es facil hacerlo En mente, ve la mafia, ve y lleguimos todos sueltos Hago rock and roll Hago rock and roll Lo hago en por Lo hago en por Ella me lo dio Ella me lo dio Y me enamoró Y me enamoró Sigo en la calle No corro con nadie No corro con nadie Encima es mi madre Encima es mi madre 24-7 buscando el billete Mami sabe no tendes que contarte Ando en la calle yo tengo el juguete Todos los latinos nos vamos a muerte Yo no se mate a una O.C. En el barrio donde nací Partí la rola partiendo el beat Coca-Cola con Genesis En la casa haciendo el hit Con la nota de Heidi No más nada de Rakitic Estamos lindos, estamos felices Oh, ¿quienes son? Fui yo quien los apagó Peque 7-7 friando con CRO Ahora cuento papeles No se que mierda haces vos Tu perra esta atrevida Quiere sentir mas calor Que, que, como lo partes Tenemos gente preparada para bajarte Que mis muchachas se cansaron de esperarte Que de esta mierda ya no pueden rescatarme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!